Música Estamos aquí en el día de hoy acompañados de nuestro equipo de gestión municipal representando también la vicealcaldesa, el vocal Ismael Delgado nuestro asesor de presupuesto Hilario Portorreal y los demás empleados de brigada de nuestra institución para dar inicio formalmente a lo que es el debacheo de todas las calles principales del distrito municipal de Senovil con asfalto, como debió de ser hace varios años ya que lamentablemente las calles de nuestro distrito están en situación de emergencia y por tal motivo nuestra Junta Municipal de Senovil con nuestra gestión de todos nuestros vocales procedimos a hacer la variación del presupuesto para que esos fondos fueran destinados para dicho trabajo estamos hablando de que este año vamos a disponer de 2.150.000 pesos para hacer pago con este presupuesto la demás va a ser pago con el presupuesto de 2025 pero sí queremos decirle a la población de que esta gestión está puesta para el pueblo y los ciudadanos de Senovil y que ese trabajo que estaban pasando en las condiciones de los hoyos y los motoristas que tuvieron un accidente y los vehículos que se accidentaron también ya en nuestra gestión no pasará más por causa de un hoyo o por falta de un mantenimiento a una calle aquí en Senovil nosotros estamos para eso estamos comprometidos con nuestros ciudadanos y que sepa el pueblo de Senovil que la gestión de nuestro partido Fuerza del Pueblo va a ser una gestión ejemplar para que sea referente a todo el país aquí en nuestro distrito municipal de Senovil muchas gracias estamos luchando día tras día por un mejor Senovil que es lo que queremos todos nosotros nuestra sociedad y nuestro pueblo muchas gracias gracias